Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Vamos a orar al Señor pidiendo su dirección en la predicación de la palabra en esta mañana. Señor, como hemos cantado, queremos que sea una realidad en nuestras vidas, queremos sentir como nuestros corazones, como barro tierno están en tus manos, porque tú eres el gran alfarero. Que tú nos moldees, tú nos transformes, no en aquello que nosotros queremos ser, sino en aquello que tú quieres que seamos, más y más parecidos, más y más semejantes al Señor Jesucristo. Haz crecer en nosotros el fruto del Espíritu, haznos siervos obedientes, humildes ante tu enseñanza, mansos ante tu autoridad. Señor, queremos ser verdaderos hijos tuyos, para que el mundo, viendo la luz, glorifique en tu nombre. Háblanos una vez más por tu palabra y habla a nuestros corazones. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 4 del libro de Ruth. Nos quedan dos sermones para acabar con esta serie. El de hoy y el de dentro de dos domingos, donde concluiremos con el capítulo 4. Y en esta mañana trataremos capítulo 4, versículos del 1 al 12. Ese curioso episodio en esta historia en el cual Boaz negocia, prepara la redención de Ruth. Acabamos de leer en el capítulo anterior, capítulo 3, cómo acababa con estas palabras de Noemí hacia Ruth. Recordemos que Ruth hizo, la semana pasada, esta petición a Boaz, redímeme, cásate conmigo porque tú eres mi Redentor. Y Boaz le responde a Ruth, hoy mismo tendrás respuesta, hoy mismo estarás solucionado, hoy mismo tu petición hallará respuesta. Y cuando Ruth llega y le explica a Noemí, Noemí le dice, capítulo 3, versículo 18, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Qué palabras de esperanza, ¿verdad? Qué certeza de que Boaz es un hombre dirigente, no va a dejar el asunto a medias. Hoy va a resolver el asunto. Qué palabras de confianza, de fe, también de expectación. Me imagino a Ruth y a Noemí en su casa, sentadas, pensando, ¿qué pasará? ¿Qué estará haciendo Boaz? ¿Lo habrá conseguido ya? ¿Le habrá costado? ¿Tendrá dificultades? ¿Pronto recibiremos buenas noticias? Hasta que Boaz les haga saber la noticia. Hoy mismo nos dará una respuesta. Qué bien para Ruth y para Noemí que hoy mismo puedan tener una respuesta. Qué bien para Boaz que hoy mismo pueda tener una respuesta. Ay, a Boaz tampoco le interesa tardar mucho, ¿eh? Cuidado que la buena fama de Ruth ha corrido por el pueblo, que pueden salir otros pretendientes. No, a Boaz le sirve hacer valer su derecho de ser el pariente redentor, el pariente cercano, para quedarse con Ruth lo antes posible. Vamos a leer Ruth capítulo 4, versículos del 1 al 12, y cómo Boaz consigue esa redención de Ruth. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Y le dijo, ¡Eh, fulano! ¡Ven acá y siéntate! Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, ¡Sentaos aquí! Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí que ha vuelto del campo de Moab vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, ¡Yo redimiré! Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, No puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya, desde hacía tiempo, esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, ¡Tómalo tú! Y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limelec y todo lo que fue de Kelión y de Maglón y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Maglón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová, haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Amén. Hasta aquí la lectura en la palabra. Recordemos que en el diálogo que tuvieron la semana pasada en medio de la noche Booth y Ruth, Booth le dice a Ruth que hay otro pariente más cercano. ¿Recordáis? Yo no te puedo redimir así de buenas a primeras. Hay alguien que tiene más derecho que yo. Tengo que ir a hablar con este pariente. Y es lo que hace en este capítulo 4. Va a buscar a este pariente cercano para que diga qué quiere hacer. Empieza el pasaje diciendo que Booth se sienta a la puerta, a la puerta de la ciudad, no a la puerta de su casa. La puerta de la ciudad por donde subían y bajaban todas las personas que iban a casa o que iban al campo. Claro, en aquella época no había WhatsApp, ¿verdad? No podías decirle oye, pariente cercano, quedamos a las 8 en mi casa para hablar de un negocio. Cuando querías hablar con alguien no había más remedio que sentarse a la puerta y esperar que aquel pasara. y entonces es cuando Booth le tiene ¡Ey, fulano, contigo quería hablar! Siéntate aquí un momento que tenemos algo que conversar. Pero no se trata de un asunto cualquiera, era un tema de redención de tierras y de personas. y para hacer que algo fuera legal hacía falta según la ley de entonces 10 de los ancianos del pueblo que estuvieran presentes como jurado, como testigos de aquella resolución que se estaba tomando. Así que Booth también reúne a 10 de los ancianos, les pide que allí se sienten y entonces están dispuestos a hablar sobre qué es lo que va a suceder con las tierras de Noemí y con la propia Noemí y Ruth. Es curioso que el libro de Ruth es un libro cortito, breve, es un libro con pocos personajes pero a cada uno de ellos los conocemos por nombre. Hemos oído de Noemí, de Ruth, de Booth, Elimelech, Maglón, Kelión, incluso un personaje tan breve, tan breve en este libro como es Orfa, que casi ni habla ni hace nada, también se nos cita por su nombre. Sabemos quién es Orfa. Y sin embargo este pariente cercano, este pariente cercano que tiene un papel principal en esta historia, de mucha importancia, no se nos dice su nombre. Lo tenéis en vuestra Biblia, le llaman fulano y en hebreo es el equivalente a fulano, fulanito de tal. No sabemos su nombre. Una de dos, o el autor del libro de Ruth no conocía su nombre y sólo dice fulano, o el autor del libro de Ruth no quiso poner su nombre. Leyendo esta semana Matthew Henry encontraba este comentario. En cuanto a la extraña expresión fulano del versículo 1 es lo más probable que Booth lo llamase por su nombre siendo un pariente cercano pero el redactor del libro omitió ese nombre. Ya fuese por serle desconocido como opinan algunos ya fuese por no merecer la pena citarlo a causa de su egoísmo y tacañería al rechazar casarse con Ruth. Estoy de acuerdo con Matthew Henry en la segunda opción. No merece salir en la Biblia ese personaje así que se nos cita como fulano. Ese hombre que ante esa necesidad de Noemí y de Ruth de redención prefiere mirar por su propio bolsillo por su propio egoísmo por su propio interés y finalmente dice no me interesa no me sale bien este negocio este hombre que lo que buscaba era riqueza fama popularidad finalmente ha conseguido que su libro que su nombre no esté en la Biblia sin embargo Boaz el que responde con generosidad con sacrificio con entrega y redime a Noemí a Ruth y a sus tierras aparece en la Biblia como un hombre insigne y digno de imitar que hermosa ilustración del camino que muchas personas escogen en la vida hay personas que son como fulano yo voy a hacer aquello que a mí me convenga que a mí me salga bien que a mí me salga rentable para mi beneficio para mi comodidad y para mi buen nombre si has decidido en esta vida ser como fulano puede que ni tus nietos se acuerden de ti que pases por esta vida de puntillas y nadie piense en ti por haber sido un egoísta pero aquellos que son como Boaz que están imitando el ejemplo del Señor Jesucristo de entrega de sacrificio de devoción por su esposa por sus hijos por sus hermanos por su iglesia por la causa de Cristo por el reino esos serán recordados por muchas generaciones esos dejarán una herencia espiritual esos dejarán un testimonio esos serán recordados por sus hijos por sus nietos y por sus bisnietos y esos tienen un nombre escrito en la gloria si Boaz y fulanito de tal a cual quieres parecer de tu cual quieres imitar paradojas de la vida cristiana paradojas de la vida cristiana que el camino del sacrificio y de la renuncia es al final el camino que tiene premio el camino del sacrificio es al final el que lleva a la gloria al reconocimiento y aquel que se humilla delante del Señor el Señor lo exaltará o no dice el Señor Jesús el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará no dice también si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame fulano buscó su propio interés y que consiguió que nadie se acuerde de él que nadie se acuerde de él Boaz se acerca a este pariente pariente cercano que él conoce y se acerca con una propuesta le habla de lo que está sucediendo con Ruth y con Noemí pero en primer lugar le habla de las tierras de Noemí Boaz es un hombre muy inteligente sabe no solamente del tema que está hablando sino que sabe de la ley y sabe quién es el personaje que tiene delante sabe que ese personaje es un egoísta egocéntrico y sabe muy bien cómo presentarle la situación para que finalmente diga que no Boaz está interesado en quedarse con Ruth empieza diciéndole que Noemí vende sus tierras en alguna traducción en nuestra Biblia vemos una parte de las tierras realmente el pasaje está diciendo una parte de la tierra o sea la parcela que corresponde a Elimelec Noemí está vendiendo sus tierras su posesión seguramente esas tierras habían sido hipotecadas o estaban en otras manos para que Noemí con su familia pudieran ir a tierra de Moab pero ahora que había regresado se tenían que redimir esas tierras también estaban en manos de alguien para no perderlas para que quedaran dentro del clan familiar y la tierra de Noemí podía ser una buena parcela rentable y más ahora que el Señor estaba bendiciendo la tierra de Israel que había trío que había cebada así que cuando Boaz le pone el caramelito en la boca a este fulano le dice mira Noemí venden sus tierras la respuesta de él es rápida ¿verdad? ya me las quedo yo redimiré no te preocupes asunto resuelto no parece mal negocio debía estar pensando dentro de él yo doy el dinero que corresponda para comprarlas o para solucionar el tema de la hipoteca me quedo cuidando de la ancianita Noemí en mi casa y con estas tierras voy a sacar mucho provecho y además quedaran herencia para mis hijos bien me gusta el negocio cuenta conmigo Boaz hago valer mi derecho yo redimo de forma astuta Boaz presenta primero esa parte del asunto y ahora presenta la otra cara de la moneda pero antes de presentarle la otra cara de la moneda le dice si tú renuncias a ese derecho no te preocupes que estoy yo si tienes algún tipo de conflicto ético en dejar estas dos mujeres desamparadas no tengas ningún remordimiento porque yo redimo después de ti ¿me entiendes? ¿vemos como está preparando el camino? está preparando el camino nadie hablará mal de ti no tendrás mala fama porque hay dos que pueden redimir tú primero y si tú no redimes háblelo saber porque estoy yo después mejor no se lo podría preparar y entonces es cuando habla de Ruth claro cuando este pariente solamente sabía sobre los beneficios la tierra dice rápidamente sí pero ahora le presenta la segunda parte del trato el que se quede con las tierras y se quede con la anciana Noemí también se tiene que casar con el único pariente que tiene Noemí con la viuda joven Ruth la moabita mujer del difunto para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión ah vaya con eso no contaba o sea que el beneficio ya no está el beneficio ¿te das cuenta fulano? porque la costumbre de la tradición de la ley del levirato era que al casarse con esa viuda la descendencia y las tierras quedaban aún a su nombre ¿me seguís? o sea que realmente era un acto de misericordia este hombre no estaba quedándose nada sino que los hijos que Ruth pudiera tener iban a heredar también esas tierras seguía con la descendencia familiar entonces la respuesta es tan contundente tan rápido como dijo que sí ahora es igual de rápido en decir que no no puedo redimir para mí no sea que dañe mi heredad redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir ay no sé a vosotros pero a mí me da una rabia este personaje pero qué tío más egoísta realmente está pensando solamente en su ombligo es el centro del universo y cuánta gente hay así en el mundo que cuando les hablas de los beneficios de algo dicen sí claro cuenta conmigo y cuando les hablas del sacrificio de algo ah no mira precisamente no puedo ese día y se acercan así a la vida se acercan así a la iglesia se acercan así al matrimonio se acercan así a los hijos se acercan así a todo ¿puedo sacar algo de provecho? si puedo sacar algo de provecho me interesa ahora si hay sacrificio si hay entrega si hay renuncia no entonces no no cuentes conmigo ¿cuántos hay que se acercan al matrimonio con esta actitud? es que me va a hacer muy feliz ahora cuando les hablas de entrega de sacrificio de imitar la actitud del Señor Jesucristo dicen ah pues tal vez no me conviene tanto ¿cuántos se acercan a la iglesia pensando es que voy a encontrar amistad es que voy a encontrar es que hoy hay comida fraternal ¿cuántos se acercan a la iglesia pensando a ver qué es lo que voy a recibir ¿cuántos se acercan a Dios pensando qué bendiciones me dará responderá mis oraciones bien me interesa eso del cristianismo pero cuando les hablas de una puerta estrecha de un camino angosto de renuncia de santidad de obediencia ay pues sabes que no me interesa tanto quédatelo tú como hizo este hombre con Ruth y con Noemi ¿sabes qué voz? redime tú te lo paso no me interesa tanto como yo pensaba repito que seguramente voz sabía que este pariente era capaz de renunciar a ese derecho y sabiéndolo le presenta de una forma muy inteligente el tema porque a él sí le interesa redimir quiere redimir a Ruth por misericordia y quiere redimir a Ruth por amor quiere quedarse con ella y fijémonos cómo le presenta a Ruth solamente dice Ruth la moabita la mujer del difunto no habla mucho más de Ruth claro no se va a poner a explicar las cosas positivas y hermosas de Ruth ¿verdad? porque le va a salir mal el negocio del que redima las tierras de Noemi también se tiene que casar con Ruth qué mujer fantástica trabajadora servicial una mujer de fe una mujer de integridad no pero no te la quedes tú que me quiero casar yo con ella no, no le iba a salir bien el tema realmente voz quiere quedarse con Ruth así que solamente dice Ruth la moabita Ruth la extranjera y no extranjera de cualquier pueblo extranjera de Moab nuestro gran enemigo Ruth la moabita la mujer del difunto la mujer del difunto y entonces este pariente no se lo piensa dos veces redime tú redime tú ay, si pudiéramos hacerle una foto instantánea voz justo en ese momento ¿verdad? cuando el pariente le dice no, no, no redime tú yo creo que se le escaparía una sonrisa ¿sabes? por aquí por el ¿sabes esa sonrisa? cuando quieres aguantarte la sonrisa pero se te escapa esa sería la cara de voz bien conseguido el plan funcionó así que de ese modo voz recibe ese derecho ese privilegio porque el pariente más cercano ha renunciado a él y puede casarse con libertad con Ruth entonces versículos 7 y 8 tenemos esta extraña costumbre de sacarse el zapato la sandalia y entregarlo ¿verdad? no lo intentéis en el siglo XXI vais a comprar un coche a concesionario mira me quedo este te sacas el zapato y dices trato hecho porque van a pensar este está chalado ¿verdad? pero era costumbre en aquella época era algo muy visible como hoy día a lo mejor nos estrechamos la mano o firmamos un contrato era algo muy visible sacarse la sandalia y entregarla a aquel con el cual estás haciendo un pacto y esto era algo público a ojos de todos los demás digo que era algo de la época incluso tal como lo escribe el autor del libro de Ruth vemos que era una costumbre que ya había caído en desuso porque nos tiene que explicar el autor de Ruth en aquella época se hacía así se entregaba el zapato o la sandalia parece como que en tiempos del escritor ya no se hacía de aquella manera así que ese pariente había tenido la ocasión de redimir a Ruth pero por su egoísmo no le es posible se echa atrás y ese derecho pasa a voz quien realmente no lo tenía inicialmente la biblia está llena de ejemplos de personas a las cuales no les correspondía un derecho pero lo reciben ¿verdad? aquellos que debían ser segundos pero acaban siendo primeros y de personas que se echan atrás hace poco hemos visto a Orfa que deja a Noemí marchar y se echa atrás ahora vemos a este pariente fulano que pudiendo redimir a Ruth y a Noemí se echa atrás otros ceden su derecho como este hombre que cede su derecho de redimir a voz también recordamos a Esaú y a Jacob como Esaú vende su derecho de primogenitura en Jacob y Jacob recibe la bendición hay tantos ejemplos en la Biblia de aquellos que tenían el primer lugar tenían la preeminencia pero finalmente no hacen uso de ella recordemos al rey David era el menor de los hermanos y cuando van trayéndole a Samuel todos los hermanos todos los hijos de Isaí Samuel cada vez dice no, no es este al final es el menor el que es ungido como rey que enseñanza tan tremenda en la Biblia aquel que parece que no resulta que sí el Señor Jesucristo que vino como un cordero como un hombre manso montado en un pollino como alguien humilde y pobre quien iba a pensar que él era el Mesías él era el Rey de Reyes y así es y del mismo modo su iglesia somos lo último de la tierra lo despreciado del mundo perseguidos y vamos a reinar con Jesucristo por toda la eternidad aquello que parecía que no resulta que sí y aquello que parecía que sí resulta que no este hombre podía hacer valer su derecho de redimir y se aparta y ahora Boaz es el que va a redimir a Ruth entonces hacen un acuerdo un acuerdo público delante de los ancianos de Belén y delante de toda la muchedumbre que seguramente se estaba agolpando allí a la puerta de la ciudad recordemos que cuando Noemí vino de Moab todo el pueblo la reconoció ¿no es esta Noemí? ¿no es esta Noemí? después de 10 años ha vuelto a Belén y durante todos esos meses de la siega mucha gente iba hablando de qué pasaría con Noemí y con Ruth ahora que se está celebrando ese juicio y están a punto de llegar a una conclusión a la puerta de la ciudad mucha gente debía agolparse y vemos en el pasaje que cuando Boaz habla a los ancianos y a todo el pueblo que estaba allí reunido la muchedumbre se agolpaba y seguro que unos avisaban a otros venid que Boaz está con fulano en la puerta de la ciudad y hay 10 ancianos del pueblo aquí va a pasar algo vamos a saber ya cómo acaba esta historia a ver qué pasa con estas dos viudas a ver qué suerte les depara el acuerdo fue público en la puerta de la ciudad frente a los ancianos de Belén entonces es cuando Boaz dice hemos leído en los versículos 9 al 11 vosotros sois testigos hoy de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita mujer de Malón para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos testigos somos esto no era la boda todavía pero casi casi vemos en el versículo siguiente domingo próximo la boda se celebró pero esto ya es el acuerdo pre-nupcial Boaz y Ruth se van a casar y hay un acuerdo y hay un pacto público de Boaz delante de todo el pueblo que él redime él compra la heredad de Noemí y se queda con Ruth entonces el pueblo pronuncia tres bendiciones las tenéis en los versículos 11 y 12 la primera bendición es para Ruth una bendición de que sea una mujer importante como fueron Raquel y Lea esposas del patriarca Jacob le están deseando bendición le están deseando fecundidad les están deseando que sea como estas grandes mujeres del pueblo de Israel la están reconociendo como una mujer grande entre el pueblo de Israel aunque era moabita aunque era extranjera porque es de su misma fe es incluida en el pueblo de Israel la segunda bendición es para Boaz le están deseando fuerza prosperidad fama renombre entre todos los habitantes de Belén y la tercera bendición es para la familia que van a formar juntos deseando que sea como la descendencia de Fares uno de los hijos de Jacob el pueblo de Belén donde están es descendencia de Fares están diciéndole a Boaz que tu descendencia sea de así de importante como ha sido la descendencia de Fares que de ti salga un pueblo salga un linaje salga una dinastía ahí si supieran lo que venía de esa unión de Ruth y de Boaz evidentemente Ruth ha sido contada entre las grandes mujeres del pueblo de Israel en efecto Dios bendijo a Ruth con hijos y el domingo próximo veremos la boda y el nacimiento de Obed en efecto Boaz fue prosperado y un hombre de renombre entre el pueblo de Israel y en efecto de la unión de ellos vino un linaje vino un gran pueblo vino el linaje del rey David no solamente su dinastía fue importante fue linaje de reyes David Salomón provienen de esta unión entre Boaz y Ruth nos quedamos aquí con el sermón o sigo todo todo lo que hemos dicho hasta ahora nos habla de Cristo Jesús nuestro Redentor absolutamente todo así como Boaz le dice a Ruth hoy tendrás mi respuesta cuando tú te acercas a Cristo como Ruth se acercó a Boaz redímeme sálvame porque yo no puedo Cristo Jesús te da la misma respuesta que Boaz le dio a Ruth hoy estarás conmigo en el paraíso el Señor no se tarda el Señor no necesita hacer grandes procesos para salvarte no no hay purgatorio no hay limbo no hay reencarnación cuando tú te acercas a Cristo Jesús con esta petición Señor redímeme sálvame porque sin ti no soy nada estoy muerto Cristo Jesús te dice hoy eres salvo y hoy es día de salvación para cada uno de nosotros así como Boaz con Ruth Cristo también se esmeró Cristo se esforzó vemos a un Boaz que dice hoy mismo vas a tener respuesta y Boaz se esfuerza y Boaz hace lo que sea posible para conseguir esa redención de Ruth nuestro Señor Jesucristo fue esforzado fue constante fue tenaz fue valiente fue devoto fue fiel y no hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos porque es él el que consigue nuestra salvación él logra nuestra redención y él en la cruz del Calvario dijo consumado es conseguido misión cumplida he comprado a mi pueblo hemos de esperar en nuestros corazones y confiar en que él es el autor de nuestra salvación no nosotros mismos así como vemos Boaz y Ruth Cristo también nos salvó sacrificialmente sin esperar nada a cambio Boaz hizo este gesto este acto de misericordia de bondad hacia Ruth del mismo modo Cristo se acerca a nosotros entregándose en nuestro lugar sacrificialmente redimiéndonos si él ya tenía toda la gloria él no tenía nada que ganar él deja su gloria en los cielos para encarnarse para vivir una vida obediente y morir en la cruz del Calvario él deja los cielos él que lo tenía absolutamente todo y del mismo modo qué dinastía viene de esa unión entre Cristo y su iglesia igual como Ruth y Boaz tienen una dinastía de reyes entre ese acto de redención del Señor Jesucristo viene una dinastía de reyes y reinaremos con él eternamente en la ciudad celestial así como Boaz con Ruth Cristo hizo lo que hizo voluntariamente voluntariamente he estado esta semana mucho pensando sobre ese personaje fulano y pienso ¿qué hace aquí? pues es importantísimo ese personaje porque si no hubiera estado él pudiera parecernos que Boaz hizo todo lo que hizo porque no tenía más remedio ¿me seguís? Boaz es el pariente cercano Boaz es rico Boaz tiene que redimir pero habiendo ese otro personaje fulano queda tan evidente para nosotros que Boaz no solamente tenía que redimir sino que Boaz quería redimir ¿me seguís? así con Cristo Jesús queridos hermanos Boaz era el pariente más cercano tenía el derecho de redimir Boaz era un hombre rico tenía el poder de redimir Boaz era bueno y quería redimir Cristo Jesús Cristo Jesús es el hijo de Dios él tiene la autoridad para redimir Cristo Jesús tiene todas las riquezas celestiales él tiene el poder para redimir Cristo Jesús es bueno misericordioso él quiso redimir no pienses ni por un momento que nuestro Redentor estaba obligado no tenía no tenía más remedio no tenía más remedio como era el único que podía salvarnos él tenía que venir a salvarnos y qué y qué de Dios si él hubiera continuado en su gloria y hubiera decidido dejar a la humanidad en su eterna condenación o no hizo así con los ángeles o no cayeron los ángeles y para ellos no hay redención ninguna no pudiera haber hecho Dios lo mismo con nosotros pobres pecadores esto es lo que habéis escogido allá vosotros con vuestra suerte y se verá la ira de Dios sobre cada uno de vosotros pero Cristo Jesús no hizo eso él no estando obligado y teniendo el poder en su mano él quiso por amor por bondad por misericordia redimirnos en la cruz del calvario así como el Imelec había perdido sus tierras y había dejado a su familia en una situación deplorable nuestro padre Adán perdió la tierra y nos dejó a todos nosotros en una situación deplorable Ruth y Noemí estaban solas y necesitaban de un redentor bondadoso que las salvara después de Adán nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos un redentor bueno que venga a salvarnos del mismo modo que Ruth y Noemí necesitamos un redentor un redentor que redima esta tierra que nosotros hemos perdido y está maldita por nuestra causa y que nos redima a cada uno de nosotros de nuestros propios pecados así como Boaz reunió a los ancianos del pueblo y delante de la autoridad de la ciudad hizo un pacto solemne público un juramento respecto a la salvación de Ruth y dijo yo voy a redimir del mismo modo el señor jesucristo hizo un público juramento solemne respecto a su esposa la iglesia y dijo yo la voy a salvar pero no nos equivoquemos jesucristo no negoció con el diablo jesucristo no negoció con el diablo ey venga te voy a pagar el rescate con la sangre del cordero jesucristo no negoció con el infierno no negoció con el hades jesucristo no negoció con nadie porque nadie tiene autoridad sobre nuestras almas salvo Dios mismo Dios hizo un pacto con Dios Dios hizo un pacto con Dios en el cual nuestra redención era conseguida antes de la fundación del mundo Dios hizo un pacto consigo mismo porque no hay nadie más grande que Dios nadie más grande con el cual Dios pudiera conversar y llegar a un acuerdo Dios hizo un pacto con Dios un pacto eterno solemne indestructible según el padre él se comprometía a escoger un pueblo a santificarlo para su servicio de todas las naciones de todos los pueblos de todas las culturas para que le adorasen por toda la eternidad en ese pacto el hijo se comprometía a hacerse carne a vivir una vida obediente a morir en la cruz del calvario a derramar su sangre a lavarnos a santificarnos a enseñarnos a amarnos a acompañarnos hasta el fin según ese pacto el Espíritu Santo se comprometía a aplicar esa salvación a lavar nuestras almas a darnos un corazón de carne que lata por Dios a guiarnos hacia la verdad a cuidar y a preservar hasta la última de las ovejas de Cristo Jesús hasta el último día Dios hizo un pacto con Dios público un juramento y así como ese pacto fue público y la Trinidad cumplió hasta la última palabra de lo que dijo que iba a cumplir las alabanzas también serán públicas las bendiciones también serán públicas grandes enormes cuando Dios hizo ese pacto con Dios un pacto eterno antes de la fundación del mundo yo no sé si los ángeles los querubines y los serafines ya habían sido creados y estaban presentes pero si estaban ¿cuál debía ser el grito de júbilo que debían pronunciar? así como el pueblo de Israel se agolpaba en la puerta de la ciudad y al escuchar a Boaz decir yo redimiré todo el pueblo saltó en alabanzas cuando en el cielo Dios dijo a ese pueblo yo lo redimiré ¿cuál debía ser el canto de los ángeles? ¿cuál debía ser el canto de los ángeles? ¡Aleluya! ¡qué bueno es nuestro Dios! ¡qué poderoso qué misericordioso es nuestro Dios! ¡qué plan de salvación tan infinitamente grande! y nosotros cuando lleguemos a la ciudad celestial nos vamos a unir a esa alabanza bendito sea el Señor grande es el Señor que por pura gracia sabiendo nuestra necesidad nuestra maldad sabiendo nuestra necesidad de redención Él trazó un plan para rescatarnos veamos a Boaz pronunciando esas palabras a la puerta de la ciudad en público y veamos al Señor Jesucristo haciendo un público y solemne juramento de que voy a salvar a mi pueblo voy a redimir a mi iglesia ¡qué redención tan perfecta! y nosotros digo nos uniremos a ese canto alegre leemos en Apocalipsis 7-9 miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía cantar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas si alguna vez te has preguntado tú como creyente si estás en la Biblia aquí estás sales en la Biblia que estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo ¡amén! la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos ¡amén! ¿estás tú entre estos? el Señor Jesucristo te ha comprado por el precioso precio de su sangre si aún tienes dudas corre como Ruth en medio de la noche ríndete a sus pies y dile Señor soy pecador necesitado pobre desvalido separado de tu gloria tú eres mi único redentor por favor cómprame redímeme sálvame porque sin ti estoy perdido amén vamos a orar Señor gracias por tu precioso Evangelio porque lo vemos en cada rincón de las escrituras porque Señor leamos donde leamos en este santo libro nos encontramos contigo con la cruz del Señor Jesucristo con su sangre derramada con ese hermoso plan de salvación con ese acto de redención tan lleno de pura gracia por el cual tú Señor sin merecerlo por el cual tú sin estar obligado quisiste salvar un pueblo Señor gracias por incluirnos en ese pueblo gracias por llamarnos con tu voz preciosa gracias por la obra del Espíritu en nuestros corazones gracias Señor porque podemos ahora alabarte y cantar salmos de júbilo porque hemos sido comprados por la sangre del Cordero en el nombre del Señor Jesús te damos las gracias amén